¿Qué le pasó? Estaba detrás de nosotros. ¿Dónde se metió? No sé dónde está, pero se está perdiendo del fieston. ¡Los Fossa! ¡Los Fossa! ¡Los Fossa nos ataca! ¡Dámese que puedas! ¡Los Fossa come! Odio las telarañas. Sí, muchas gracias. Gracias por esperarme. Son muy amables. Ah, ¿qué tal? Venimos de Nueva York y estamos buscando a un supervisor. Porque llegamos a esta playa hace... horas y nadie se ha molestado en aparecer. No sé cómo... Sí, no sé cómo manejan las cosas por aquí, pero es obvio que alguien me dio la pata. Pero es igual, si nos dicen dónde está la administración... Nosotros... ¡Hola, Josú! Mori? ¿Viste eso? Ahuentó a los Fossa. ¡Ah! 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 ¡Dale, dale! ¡Rey Julian! ¿Ellos qué son? ¡Ellos qué son! ¡Son alienígenas! ¡Alienígenas salvajes del futuro salvaje! ¡Vienen a matarlos y a llevarse a las mujeres y nuestros tesoros! ¡Levántate, amor! ¡No te pongas en los pies del rey, ¿ok? ¡Shh! ¡Shh! Escóndanse, que no hable nadie, incluyéndome. ¡Shh! ¿Quién está haciendo ese ruido? ¡Ah, fui el cabello! ¡Ya va a hacer eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, deja este palo! ¡Y la dejó ahí! ¡Sigue atrás de mí! ¡Odio a las arañas! ¡Ay! ¡Tranquilo, ya no está! ¡Son salvajes! ¡Ay, moriremos! ¡Los pies! ¡Ya te... ya te... ya te... ¡No habla muy ya sobre los pies! Ya te había dicho lo de los pies. Espera. Tengo un plan. ¿En serio? Se me ocurre una idea ingeniosa. Para ver si son asesinos salvajes. ¡Hola! Déjamelo a mí. Alex se encarga. Martín no hace nada. ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Ay, lo siento! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡No llores! ¡No llores! ¡Solo soy un tonto! ¡Un tonto leoncito! ¡Qué asusto me diste! ¡Ay, ese león feo y malo te asustó, pequeñín! ¡Sí! ¡Es un feo y malo lindo gatito! ¡Ven a mis brazos! ¡Ay! ¡Es una ternura a pesar de sus gérmenes! ¡Qué tierno que han visto en su vida! ¡Qué tierno que hay! ¡Ay, me lo quiero comer a besos! ¡Solo son un montón de mansitos! No lo sé. Hay algo sobre ese fulano del peinado alocado que me parece sospechoso. ¡No inventes, moris! ¡Todos conmigo! ¡Conozcamos a los mansitos! Presentando a su Alteza Real, el Ilustre Rey Julian III, autoproclamado Señor de los Lémures, etcétera, etcétera, urras y esas cosas. ¡Tiene estilo! ¿Es el rey de los Lilliputenses? Creo que es una ardilla. ¡Bienvenidos, mansitos gigantes! ¡Disfruten a sus anchas de mi esplendor! Es una ardilla. Sí, ardilla. ¡Les agradecemos enormemente que hayan ahuyentado a los Fosa! ¿Los Focquecua? Los Fosa siempre nos hostigan invadiéndonos, interrumpiendo nuestras fiestas, y sacándonos las tripas. Sí, qué interesante, pero solo queremos saber dónde están las personas para... ¡Qué enormes dientes tienes! ¡Miren! ¡Debería darte vergüenza! ¿No ves que insultaste al fenómeno? Ahora díganme, ¿ustedes quiénes son? Yo soy Alex, el Grande, y ellos Gloria, Marty y Melman. ¿Y ustedes gigantes de dónde son? Mmm, somos de Nueva York, y, eh... ¡Que vivan los gigantes de Nueva York! ¡Los gigantes de Nueva York! Este calor ya les derritió el cerebro. Solo tenemos que preguntarle a estos mensos dónde están las personas. Disculpa, los mensos tenemos a las personas. ¡Ay, los mensos tienen a las personas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! Bueno. ¡Piu! ¡Ahí están! No adoran a las personas. No son muy avivadas, ¿verdad? ¡Oh! ¡Guau! ¿No tienen personas vivas? Eh... No, solo muertas. Si hubiera muchas personas vivas aquí, ¿no se llamaría la jungla? ¿O sí? ¡La jungla! ¡Alto! Espera un segundo, bola de... ¡Pelos! ¿Hablas de vivir en el lodo y bañarte con tierra? ¿Ese tipo de jungla? ¿Quién se baña? ¡Soco! ¡Soco! ¡Todos digan Soco! ¿Me disculpan un momento? ¡Sáquenme de aquí! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ayúdenme! ¿Qué estás haciendo? ¡Voy a nadar a Nueva York! ¡Sé que podría morir, pero tengo que intentarlo! ¡No sabes nadar! ¡Dije que podría morir! ¡Naturaleza! ¡Me ataca! ¡Quítenme la de encima! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ahora sí! Escuchen, es obvio que hubo un malentendido Las personas no nos dejaron aquí a propósito Y en cuanto se den cuenta de lo que pasó Vendrán a buscarnos ¡Sí, claro! ¡No me sé la letra! ¡Pero libre como el viento! ¿Y les digo algo? Yo creo que de hecho ya vienen en camino ¡Gracias! ¡Andarra!